Científicos de Sudáfrica anunciaron el jueves que detectaron una nueva variante de COVID-19, potencialmente más contagiosa. Se trata de la variante B.1.1.529, que tiene un número extremadamente elevado de mutaciones y un potencial muy alto de propagación. Este linaje, que se convertirá en una variante con un hombre griego probablemente mañana, tiene un alto número de mutaciones con una preocupación por la invasión inmunológica y la transmisibilidad. Según el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, hasta ahora fueron detectados 22 casos, principalmente de jóvenes. También se registraron casos en el vecino Botsuana y en Hong Kong, en una persona que regresó de un viaje a Sudáfrica. Por ahora, los científicos sudafricanos desconocen si las vacunas existentes son eficaces contra esta nueva forma del virus. Sudáfrica es oficialmente el país más afectado por el virus en el continente. En las últimas semanas ha registrado un aumento de los contagios, primero atribuido a la variante Delta, pero que ahora se cree que está vinculado a la nueva variante.